¿Qué está peleando? Si quieres se lo voy a dejar Ya hombre ya Quítate Quítate ¿No entiendes? Así hizo el chino ese día Que se metió fue a él le dieron duro por bruto que no se quitó en medio ¿A qué? El chino Tiene un guapate también Igual que usted porque no se quita ahí en medio Ya Pero déjalo yo lo voy a quitar de un verga Ahí sí le hicieron al chino Ya sabes como nada le dieron Ay Dios no me conoces todavía ¿Por qué esa mujer le quiere pegar a usted pues? Porque está peleando por Titi O sea que siente celo Si tiene celo ahí que se queda con el mejor Piensa que se queda mejor Ya viste Dice que a mí no me gusta mujer celosa Pero ahí se está dando cuenta Titi Como es la mujer Que si la está cerrando masito Pues si Ya 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 ¿Por qué? ¿Por qué me cela pues? No dice que este solo hombre con billete quiere pues? Espérate yo voy a pasar para el carro Yo para el carro voy Yo no me voy a pegar allá yo para el carro voy Quítate Quítate te estoy hablando No me hagas más coraje de lo que tengo Quítate Ingrid pero por qué se enoja pues Y le dijo que ya no lo quiere que es un pobre tón Pues si eso es lo que digo yo Usted quítese también Deja ahí que ya está en el asunto Quítate No Ya sabe Quítate Quítate Titi Ya 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 pues ya 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 quítate Ingrid Ya controlese Ya 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 no Ya pues ya Quítate Ya pues controlate Ya Vaya polvo Ingrid Ya Ingrid ya déjela hombre Ingrid 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 quítese Ya Ingrid Ya déjela hombre Ingrid 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 Ya 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 Por bura guaputa mierda Oye 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 No me voy a quitar encima Sin blusa Sin blusa Sin blusa Sin blusa No hombre A mi no me estaba tocando el pelo Me estaba tocando ¿Cómo que no? Los fueron dejados No mire como le dieron la cara Ay mire Los fueron dejados Puro ñegato La juelada mierda Pues si que tiene Te lo agradezco No se me la oí Ya Mire dale la panza Escucha Quítate Es que sentado ¿Por qué no se quitaba de ahí? Hasta me quebran las uñas Mire Métese La cara de Y ahí le duele Al pobrecito Pero no me dijo nada Mira ya como la dejé La duñé Mira como la dejé Toda rabaleada quedó ¿Se opone conmigo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué peleó al titi? Ahí está su marido Ahí está su marido Ahí está su marido Oiga Pero esto sí No se va a caer sola así Ya Mejor andalo usted con él Y si que no lo hacemos Mira esta sangre me salió La destinté Me hice un desmadre Pero no me importa Pero no me importa Yo es que era oportunista Lo que piste Estaba le tiraron los atarrascones Aquí en las caras Es que este se estaba metiendo Y me bajó Porque me metió mi patada Y yo estoy triste A ver si no me los pierdo Si no me voy a hacer El ñaca ñaco Va a quedar estéril Que pijasas le metieron Me lo pego Ah sí Oiga y por qué tira patada En nuestro chico ¿Para qué me chingan? Si A mi me chinga que me encuentre Para allá A mi algo de puta Páscame Es que se aguanta la vieja Es que no la... Es que no la... Es que no la... Es que no la... Es el titi Pues es el imbécil también Usted ya me dio mi merecido Y te voy a dar más Pero por qué pelea el titi pues Pero si... Son amigos Si eso es lo que digo yo Ya este ya no es como amigos Ya por qué están llegando hasta los golpes Tal vez está enamorada de titi O le da... O le da... Mira es que le pero Tampoco quede como usted Toda ruñada en la cara No me duele Así que usted que sabe La uña La uña La uña A mi no me va a arde A mi no me va a arde Pero mire su uña Mire su uña Mire su uña Mire como le dejé toda la cara Está ridícula Esa... Esa mujer después que no quiere... Déjelo, déjelo Porque mire... Es que se agarraron Ni uno se podía Esto no se ha terminado Jue puta Oye... Esto no... Así como usted me agarró Voy a buscar a alguien Que le tortee la cara Mujer soy yo Mujer es usted Y usted no es una niña todavía Usted tiene... Usted tampoco Usted tiene 37 años 38 años No es cuántos años tiene Pero esto como lo hizo Esto como lo hizo Esto no se va a caer solo así Oye... Pero no busque a nadie Sólo entre usted y yo Ya No sea bruta Ya, ya, ya Con piedra no 80 80 Dejalo, dejalo Ahorita si me diablo Con la gran mierda Dejalo, dejalo Con piedra no Dicele a tu madre Llevarlo por ahí Va mejor tú Sí, va a ser que va a buscar a otra Dice Con piedra Con piedra El carro 80 Mételo adentro Agua, agua Porque la madre Lo voy a quebrar la mierda Quiero llevar el carro ahí Si, no tienes pito para pagar No vas a regañar Es barato Es caro Todo lo que hace por el amor Legalmente Es que se queda con su padre Con su madre Es que se queda Es que se queda Es que se queda Ahí es el pito Ahí es el pito Ahí es el pito Ahí es el pito Es que se queda Es que se queda Es que se queda Qué chorizo Hay si Ustedes están dando dolor De pangas Lo que hace es que se queda Ahí también Mira como se van a los golpes A mí no me gusta que se agarren Es que se agarren Esa mujer ¿Por qué anda peleando al titi? Hay que se queda con el titi, hay que se queda Lo que pasa es que quiere que el titi tenga mi vida Hay que se queda con mi vida Y mire, lo anda peleando, porque anda con usted El titi le ha peleado mil veces a usted, no a ella Porque es una interesada Al titi le da un juego, ¿no? Si, si ahí duele No lo van a metir entre el cabello pisado ¿Por qué lo metieron en el carro, papi? El titi lo metió Baja esa mierda Si no, a vos te voy a dar Bajalo Yo no soy una niña, es una mujer vieja ¿Hombre, para qué van a estar peleando más? Bajalo, digo No, piedra no voy a estirar ¿Puedo que se va a hacer mierda, papi? ¿Va a quebrar algo ahí? Piedra no es chingado ¿Y me están metiendo con vos porque hayan chingado esa mierda? ¿La mujer te va a abrir el carro, papi? Piedra no es chingado ¿Va a que se baja el avicil? Piedra no es chingado 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 Venga pues! Venga, venga! Venga, venga! Venga! Mierda que con piedra se amasa, que puta! Venga, solo porque me acargo el teléfono aquí, vamos a ver! Vamos a ver! Venga pues! Sale del carro! Sale se puede! Hay que ver con la policía! A mi no me ahueva! No me ahueva porque yo ando arruñado y que lo puedo meter a la cárcel esa pinzadita! Yo no salgo perdiendo! Gracias a Dios que aquí no salgo perdiendo yo! Lo que va a salir perdiendo es esa mierda! No te amaste! Sálese pues! Sálese pues! Sálese! Sálese pues! Sálese! Pobrecita! Y luego lo metieron al carro! Nosotros también tenemos familia policía también! Nosotros lo tenemos! Allí está en la capital! Ajá! Pero que viene a pelear! Viene a la capital! No, no! Civiles caen ahí! Ese ni perdón me vas a pedir! Oíste! No te quedo en la casa! Oíste! Quédate con tu mamá! Con tu nana! Oíste! Todos por aquí te dicen que son amigos que pelean! Yo veo la otra pues! No! 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 Lo busto! Lo busto! Lo busto! Lo busto! Es ahí donde le agarró a la pabra! ¿Por qué? Titi! Venite para acá! Titi! Venite para acá! Viene que para estar! No, pero muy allá no, aquí mejora. Sí, porque allá hay casas. Ya es prohibida. Te duele el estómago. ¿Pero por qué la pelea de esa mujer fue titis y solo son amigos? Hasta ella le dijo que no está interesada porque no tiene dinero. Tanto celos le llevan la cheta. La cheta no le duele nada. La cheta no le duele nada. La cheta no le duele nada. ¿Vieron este cabrón? ¿Vas a gozar? ¿Vas a gozar? ¿Dónde está la víctima entonces? Es que no le duele. Dejala a ella y dice que no le duele. Ajá, duele. Y tapada así lo costó. Un toquecito pulsea. ¿Por qué lo matieron? Es titis, pregúntele a él. ¿Usted la matiste? Es que a mí no me gusta que se peleen wey. Y esa me botó cabal. Cabal me pegó, cabal me botó. Y ninguno había de los demás aquí. Yo solita, yo no puedo apartarla. Yo andaba haciendo otro mandado. Y yo estaba a venir también. Y yo estaba haciendo otro mandado. Cuando ve que estaba agarrando y como ya ves que... Puede haber más problemas más serios, más dispuestos. Y ustedes sí tienen fuerza. Sí. Y viste que yo me metí ahí a defender. Y es que la agarró del pelo. Disculpe la gente que iba a decir por qué se metieron a defenderla. Pero de todos modos, uno no quiere ver violencia. Y no la ha soltado usted. Sí. Está cayuca y baladora mucho. El centro está que arde de brava. No le calentó. Que no le va a calentar y como la agarró. Es que ella pesa. Calentaron. El pobre Marta no había que hacer por un mes. Es que la otra fue bien así y le podía apartarla. Así fue con fuerza levanté. Vamos, porque está fuerte el sol. Todo está fuerte el sol pues. Muchísimas gracias siempre.